En una reunión de vecinos inconformes con la apertura de un pozo de agua en el pueblo de la Magdalena Tlicpac, en los Reyes La Paz, un grupo de personas insultó y agredió a golpes a los vecinos del pueblo, incluyendo a la exdelegada, la maestra Leticia Alfaron X, así lo denuncian habitantes de la comunidad. Era una junta de información nada más para que toda la gente estuviera enterada lo que se trabajó y lo que se logró. Se logró un amparo con los magistrados a nivel federal para cancelar ese pozo que se está perforando. El problema se suscita porque las autoridades que son el señor delegado y los demás que conforman su mesa directiva empezaron a agredir aquí a la persona que nos acompaña y que nos ayuda en todo este proceso. Acusamos a la señora Aide Martínez, que ella es la responsable y que el delegado también la pateó a la maestra estando en el suelo. Los vecinos señalaron que los responsables del ataque fueron el delegado y sus allegados, debido a que los agresores son quienes están permitiendo la apertura del pozo, con lo que se afectaría a los intereses económicos del delegado. Y también quiero denunciar públicamente al señor Eduardo Martínez Peláez por las agresiones cometidas en contra de la profesora Leticia Alfaro. No es de hombres y no es ético. Si se supone que es un servidor público estaba para defender al pueblo, no para distorsionar información y mucho menos agredir a una mujer. También la señora Aide Martínez Peláez también agredió. De hecho, ella fue la que empezó con las agresiones cuando nosotros convocamos a esta junta y ellos quisieron distorsionar toda la información. Los afectados exigen al gobierno que encabeza la presidente municipal de los Reyes La Paz, que castigue a los responsables de la agresión en contra de la señora Leticia Alfaro Nequis. Además, solicitan a la Comisión del Agua del Estado de México que se clausure de manera definitiva el pozo de agua de la calle Altamirano, ya que la apertura afectaría a los más de 24 mil habitantes del pueblo. Reporto para Canal 6, Marco Medrano. Gracias. Gracias.